Estamos en el último día del remate, vamos a... ¿Cuándo van a hacer la lucha libre, oiga? El sábado, próximo sábado. A ver, estamos en el Facebook, vaya a ver, invítelos. Ándale pues, a este 19 de noviembre, los esperamos. ¿En Madelmon? Sí, próximo sábado, lucha libre. Vamos a ver, bueno, el evento, mire. Ahí está el cartelón. ¿A 19 de noviembre, listo? Sí, ahí mero. Está bien, creo que ahí está el... Son caras, este, la esposa. ¿Cómo se llama ese luchador? Sí, son caras. El luchador con el hijo del santo. Sí. Aquí está, va a venir el Negro Casas. No, ese es el Negro Casas, es el mismo famoso. Después, el 19 de noviembre, el Lince. 19, aquí los esperamos. Este fue en vivo ahorita. Seguro que sí. No, 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 no. Aquí estamos en el remate. Hoy es el último día. Estoy aquí alrededor de... Ahí se viene el remate del Lince. Ahora hay poca gente, la... Sí, enchiladas. No, 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 no. Aquí estoy aquí. No, no, no. No, 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 no. Creí en el amor de una mujer, le di lo que tenía y se fue, sin ella no hay oscuridad. Entre vinos y humo de cigarros, se fue perdiendo el tiempo y la cordura, reímos, padecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura. Sentí el golpe de unas carcajadas, viví en aquel hombre mi reflejo, los clientes de la barra se burlaban, de mí porque le hablaba al espejo. Un saludazo para todos los tortugos y los que no sean tan bien. Un saludazo para todos los tortugos y los que no sean tan bien. Salud le dije amigo cuénteme, me dijo ya la vida se me va, creí en el amor de una mujer, le di lo que tenía y se fue, sin ella no hay oscuridad. Entre vino y humo de cigarros, se fue perdiendo el tiempo y la cordura, reímos, padecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura. Sentí el golpe de unas carcajadas, viví en aquel hombre mi reflejo, los clientes de la barra se burlaban, de mí porque le hablaba al espejo. Los clientes de la barra se burlaban, de mí porque le hablaba al espejo. Ahí quedó señor, ahí quedó. Ahí quedó. Poquitos pero sinceros o sin sueños. Vamos a ver aquí, seguir recorriendo el remate. Ahí ya estuvimos en el Carioque edad. Más que ahora ya es el último día, ya se va a terminar. Más que ahora hay poca gente ya era. Ahí está el Sankis Bros, ahí era antes el empaque de la VU, pero ya no existe. Se mira todo alrededor, como cada viernes que se hace aquí el remate, pero ya no existe. Ya no, ya no hay remate edad. Se acaba hoy, el día de hoy. Aquí vendían de todo edad. Platos, todos edad, pero no. ¿Cuántos van a querer edad? ¿Cuántos van a querer edad? Porque se venga la gente edad, todavía edad. Estamos en vivo edad. Ya es el último día que se vengan aquí, iren. Aquí hay platos para sus fiestas. Aquí baratos edad, iren. Cucharas y todo, aquí en el remate del INSE cada viernes. Y aquí tienen las cobijas, iren. Aquí están donde vienen a jugar los niños a los caballitos, iren. Caballitos, iren. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Síguenos puestos. Ahí está el orden bar. Ahí está. Ahí está. Este remate aquí. Hay de todo, iren. Cada viernes, pero ya... Se va terminando, era el último día. Allá TSA, allá va a taller mecánico de Meño para allá. Este es el que pasó de Lince. Sol del Valle. Bueno, lléganos un día más, que no te dé pena. Ya tenemos aquí los dos. Tiene este remate. También hay garbanzos, para que la venga se vende. Tiene remates baratos aquí. Tiene remates Lince y venden de todo. Pero es el último día de hoy. Se termina. Botas de todo. Y de... Los juguetes para Navidad. Ya, pues va a terminar aquí. Aquí venden aparatos, bocinas. Que de todo, miren. En este remate. Miren, aquí anteriormente. Miren, aquí era lo que era. Hace mucho tiempo era que hubo un incendio que se quemó aquí en una segunda. Una joyería. Y todo por allá. Hace varios meses, ya más de un año. Y todavía sigue ahí que no han podido recoger nada aquí en este remate. Pero aquí sigue cada viernes. Más que ahora. Y es el último día de remate, da. Para ti que te duele la espalda, para ti que te duele la cadera, para ti que te duele la rodilla, para ti que te gusta el deporte o el ejercicio. Es decir, nada de todo, miren. Un dolor muscular o articular. Están las playeras para el fútbol, miren. Sí, pues aquí, gente, estamos en el remate del INSE el día de hoy. Ya, es el último día. A ver, vamos a ver aquí con... Ahora que estamos, aquí estamos transmitiendo envío para el Facebook, da. Ándale, dígale que se venga para antes de que se acabe el remate. Aquí, el último día del remate, da. Último día del remate, ya estamos rematando todo aquí barato. Sí, barato, es el nombre, el nombre, este, se llama usted. Rubén, da, dígales aquí que usted vende dulces, miren. Puros dulces mexicanos. Sí, vengas, señor. Sí, aquí el señor Rubén, miren, aquí tiene cacahuates. Un poquito que más, pero ahí están buenos. Aquí tiene todos y baratos, da, señor, aquí. Él cada semana viene, no más que pudiese ser el último día del remate, da. Último día estamos rematando todo. ¿Cuánto es 5, 5, 9? Sí, pero el señor Rubén aquí ya, tiene muchos años aquí viniendo al remate, da. Yo pienso que voy a venir el lunes. Voy a poder ir allá a la condipo, a la condipo. Aquí el terremate es pura comida, iren. Ahí están los puestos de comida, de todo, iren. Y acá están, la última, ya casi acá por entrar la chifrón, edad. Lo que no pueden faltar son los, los elotes, iren. Elotes aquí en el del remate, que se venga la gente aquí baratos los elotes, iren. Aquí en el del remate, que se vengan a ver, a ver, echar un anuncio aquí. Miren, a ver, estamos en vivo, edad, para el Facebook, iren. El elote es barato, iren. Que se venga, echar un elote. A ver, dígales acá, iren. Sí, era el último día, edad. El último día que se terminan los elotes, iren. Sí, pues. Sí, pues. Aquí está, ya vamos en el último día del remate. Pues esto se termina, iren. Sí, pues ya se va a terminar, edad, porque ya se viene el frío y al rato ya no hay, ya se viene, ya no viene, edad, cada viernes, pero ya. Es el último día y el remate va a regresar hasta el, hasta el mes de marzo del siguiente año, dos mil veintitrés. Primer viernes de marzo regresa Guadalupe Cisner Rodríguez. Y pues yo ya vine aquí a mirar un día, que dije, tengan ganas de grabar un día en vivo aquí, aquí en el remate del INSE.